Hola, soy Josefa Sandoval y en la nota de hoy hablaremos sobre el segundo semestre del año 2019. ¡Vamos con la nota! En el Centro Educacional Santa Mónica, las clases iniciaron el lunes 29 de julio. Este semestre es muy importante, por ser el último que se impartirá. ¿Cómo esperas que sea este semestre? Bueno, yo espero que sea bueno y que todos saquen buenas notas y en el semestre pasado se sacaron malas notas. Yo espero que sea bueno y que todos saquen su mejor esfuerzo. ¿Cómo te sientes sabiendo que este es el último semestre en el colegio? Bueno, me da pena porque es mi primer año en el colegio y ya lo van a cerrar y voy a extrañar a todos mis compañeros. Mal, porque voy a perder a mis compañeros y voy a perder todo. O sea, voy a extrañar a las profesoras, a los talleres y todo eso. ¿Qué esperas de este segundo semestre? Espero que todo salga bien y mejore las notas. Bueno, espero que se pase bien porque esto es lo último que queda. Y que se pongan las pilas, que todo les vaya bien. ¿Cómo te sientes al saber que este es el último semestre en el colegio? Mal, porque igual he tenido harta amistad con otro compañero de otros cursos. Igual pensar que estás harto tiempo y no llegar a tu estado. Me da pena porque yo he tenido así como 10 años de trayectoria en este colegio. Sabiendo que mi hermano está aquí, a mí también me hubiera gustado que él hubiera terminado también este colegio, como yo lo voy a hacer. Y decirle a todos nuestros compañeros del colegio que disfruten este semestre porque lo van a recordar. ¿Qué se viene para este segundo semestre? Bueno, para este segundo semestre tenemos una gran cantidad de actividades. Durante el mes de agosto, que ya iniciamos ahora muy pronto, tenemos nuestro aniversario. Tenemos la semana de fiestas patrias. En el mes de octubre tenemos la actividad de teatro con los distintos cursos. En el mes de noviembre la revista de gimnasia y en el mes de diciembre la graduación de octavo año y la premiación de todos los alumnos que se han destacado durante el año. Y pronto estamos terminando el año y por desgracia nos encontramos con alumnos que están repitiendo. Entonces, más que nada es dedicación, disposición de parte de cada uno de ellos y proponerse el salvar el año. Esta fue la nota de hoy. Espero que les haya gustado. Bienvenidos al segundo semestre.